Bienvenidos, queridos amigos, a Como el Guarapo, en compañía siempre de Ricardo Ríos. Buenas tardes, noches o días, nuestro querido amigo. Hoy volvió a Luis Faría, que por fin terminó su empleo como babysitter. No, yo estaba pidiendo que Pinky buscara la cabeza, perdón. Ay, Dios mío. Y pagaron y no equivocaron. Te voy a perder la cabeza por tu amor. ¿Tú sabes lo que me dijo una chava? Pero no tiene nada que ver contigo ni tu nuevo corte de Pau Real. No, 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 tiene que ver, es con una cosa muy especial. Con un titular de prensa que hubo hoy, que vino. El titular de prensa lo puso el diario 2001, mírame. El diario 2001, mírame aquí, tíralo, ponchame esto aquí. Ah. Ajá, voy a perder la cabeza por tu amor. La FIFA perdió la cabeza. Ay. ¿Y por qué perdió la FIFA la cabeza? Porque el comandante... No, el señor, el señor... Plater, Plater, Sater. ¿Cómo se llama el tipo? Tengo burda de Plater. Tengo burda de Plater. Yo creo que es más Plater que Blater. Blater, Blater. Blater, 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 Blater. Espérate, pero él es como habla francés, como a Luxemburgo, una cosa así. Bueno, no sé, pero el tipo parece ser que ese... Tú sabes, empieza a desenrollar la cabulla y termina llegando a un lugar donde, bueno, nadie sospechaba y era Blater. O parece que el tipo está metido también hasta los teleteques ahí. No, yo... Ay. No, ay, que bien, mire. No, mi... Ese es de Quivel, ¿no? No, ese es Blater. No, ¿quién es ese? Ese es de Quivel. No, creo que es Blater. Ese es... No, el de Bigote es de Quivel. Ah, es de Quivel. Sí. ¿Y el que está al lado, quién era? El sequivo. Pero no, tiene que haber una de Blater, ¿vale? Porque Pinky tanto que empezó a buscar ahí en la computadora y lo único que... No, pero espérate, ¿vale? Estamos haciendo primero la patria. Primero la patria. Vamos con Quivel. Vamos con Quivel. Vamos con Quivel. O sea, Quivel fue el centro del discurso de Maduro ayer. Ajá, porque Venezuela... ¿Cómo dices? En contacto con Maduro. Sí, Venezuela casi no tiene problema. Todo está muy bien. Usted no tiene hueco en la calle. Nadie lo mata. No matracan. El exequivo es nuestro. El golfo también. El petróleo subió. No hay rollo en las universidades. Entonces, algo hay que hablar. Vamos a hablar mal de Quivel. Vamos a hablar mal de Quivel porque además creo que es el único ladrón al que le congela en la cuenta. ¿Tú es que has oído que le hayan congelado a la cuenta a algún otro corrupto? ¿En Venezuela? ¿A quién o en Venezuela? ¡Oh! ¿Ah? No, ¿verdad? Mira, mira, mira. Ahí está loco. ¿Quién es el? ¿Quién es el? Ese es Blatter. Blatter. Ah, ese es Blatter. Mira, y tiene ahí... Ah. Se graduó de médico porque tiene una cinta amarilla. No, ese no es... No. Esa es la universidad que se coloque corresponde a los graduantes de medicina. No, y tiene una bollina suave. Madre, eso es lo que llaman, si la suben, con decoración. ¿De qué? Bueno, pero tú no ves que estaba la B de Venezuela de televisión allí. Sí, yo vi, mira. Mira, pide ahí. Y eso que está ahí, ¿qué? La orden, ¿qué? La orden de captura. Esa orden, esa orden se la dio el señor que estaba con Equibel en la foto anterior. ¿A quién? ¡Hablate! 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 Así sí se gobierna. ¡Hablate! Porque si alguien tiene poder irreal en esta vida es la FIFA. Así, así. ¿Y tú crees que yo voy a invitar a mi país a Chinkimun? ¿Cómo se llama el tipo ese de la ONU? A Banquimun. Banquimun. Ese no manda en ningún lado. No, Banquimun pasea, pero pasea por todos lados. Bueno, pero solo, pero este, ¿no? Este tiene una cadena de cascabelas. Pero fíjate tú, pues le dieron su condecoración. Tú no tienes una de esas. Ninguna, no yo. Ah, a ti no te han dado, ni a mí tampoco. La única chapa que a mí me han dado es cuando me echan preso. Sacan la chapa así. No, el Blatter es un prócer de la patria. Una de las cosas porque honrar honra. Y al darle nosotros la orden Francisco de Miranda le estamos retribuyendo todos los favores y toda la satisfacción y el honor que tiene para la patria haber tenido un personaje a esa altura. Claro, pero además creo que se la dieron después que el tipo le dijo a Aristóbulo, a Jorge Rodríguez y al gordo Eduardo Álvarez, que si no se la daban a Esquivel al frente de la Federación Venezolana de Fútbol. Ya lo que te he dicho. Ay, que viene de que estaba en Comité Olímpico. Ajá. Si no se la daban, entonces no iba a haber Copa América. En el año 15. Ah, no, mijito, le dieron un poquito porque por la Copa América, hasta la orden Cecilio Acosta. Ah, bueno, no sé si fue antes o después, pero tenía que ver con el asunto. Pero ese hombre ahí se vende barato y por ese limpio armaron ese alboroto. Bueno, el asunto es que Maduro, Maduro tiene que tener una explicación porque eso forma parte del legado. O no es parte del legado. Sí, claro. Es parte del legado y entonces ahora Maduro se mete contra el legado anoche diciendo que hay que investigar a la señora Esquivel y le mandaron a congelar las cosas. Pero ese contante, mira, votaron a Héctor Navarro. Votaron a Neliz, votaron a Llorano, votaron a Blatter. O sea, Maduro está persiguiendo a los Chavitas. Votando a todos los panas de Chávez los que está votando. Bueno, pero y ahora entonces, pero la gran interrogante es que si en este país hay o no hay corrupción en otra parte. En Venezuela no hay corrupción. No hay corrupción, solamente en la Federación Venezolana de Fútbol. Y el único presuntamente corrupto sería entonces el señor Esquivel. ¿Qué nacionalidad tiene Esquivel? No se ha hecho. Es español, por eso es que es corrupto. Venezolano no hay corrupto. No, ese es el tema. Pero tú sabes cómo se llama. Ah, bueno. Mira, mira, mira. Ah, no, pero mira. El mismo, el mismo que está con el... No lo nombre, porque ese no puede nombrar. Así empezaban las peleas en Cachacas. Es la toma de fuerza. Mira, están, se quieren. Bueno, no sé. Se quieren. O sea, la patria agradecida. Mira. Mira. Ay, papá. Toma jabón. Bueno, eso es la historia patria y no hay cómo... Bueno, por supuesto. El legado que ha sido traicionado por Maduro, porque Maduro llevó a investigar a toda esa gente. Y ahí está, y el hombre era pana del otro y ahora están echando... Pero eso te ha descendido. Bueno, pero además la señora fiscal o de la fiscalía, hubo una orden que en manos de la fiscalía, no sé si directamente de la señora fiscal, pero hay una fiscal que... Que encargaba el caso. Sí, la encargaba el caso y... Bueno, ellos son muy autónomos. Sí, porque ellos proceden sin ningún tipo y nadie los mande. Así como Divisay que contó 14 millones de firmas en media mañana. Bueno, ahí... En una tarde, sí. Y la señora Gutiérrez, que investigó lo del TAM, también... Y la jueza que juzgó a Teodoro, que el demandado fue el que le dio permiso para que le alargara la bicicleta. Entonces, esta señora, bueno, y decidió y le congelaron las cuentas de los churupitos pobres, pues, que tiene Escribel por ahí. No, pero que aproveche y mira, si lo cambian... No pueden hacer nada, no puede hacer nada. Mira, si te ponen, Maduro, donde estaba el edificio de La Perla y hay unos tipos que están cambiando a 410... Si lo cambias ahí, a lo mejor no puedes pagar el aumento a los profesores. Con 4.000 millones de dólares, caballero. Con eso no pagan los laboratorios. Una pelotica, una pelotica. Sí, yo le digo, hay un negrito ahí, flaco, con blue jeans, que dice, cambia de dólares, cambia de dólares. Ya podemos... Podemos resolver. Es el mismo que vende... Vende oro, vende oro. Compró oro. Al Capor, Al Capor, Naptalina y cosas así por el estilo. A Cuba, a Cuba y a Al Capor. Bueno, no, ese negrito que vende ahí los dólares, que nadie se da cuenta porque eso es ilegal. No, gracias. El podría por los bancanos ahí. Bueno, entonces, el país entró en el área internacional. Nosotros, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué puede hacer Daniel Ortega con el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol? A investigarlo, porque puede investigarlo. Creala, porque ni hay. No hay, no, pero yo voy a dar más fútbol de allí. ¿Qué va a hacer santo con la Federación Colombiana de Fútbol? Negociarla con la cosa del café. En cambio, nosotros nos entrompamos con bláter. Más nada. Ah, bueno. Así es. Por eso es que el hombre... Y agarramos con el bate a ese legado. Ese señor tiene, como dice después, y así, a mí me vas a recibir como recibiste en el Rifalcón, parado en una plaza. No, señor. Ah, señor. Ahí está, senté y haciendo más señas que un hogado para que... Este, este. No, no, señor. A mí me recibe con mi mujer desde... ¿Cómo se llama ese? El velo. Con velo. Con mantilla. Con mantilla. No, no, mantilla. Con mantilla. Me la recibe en la casa. He mantillado. Señor, el hombre, el domingo va para el Vaticano. ¿Qué le irá a pedir? ¿Qué le irá a pedir? ¿Y qué le irán a decir al señor... ¿Tú viste quién fue a Cochapancho? ¿Quién? ¿Cómo es? Así, el monseñor Líker, Líker, ese que... Mmm, qué lengua. Esa lengua que le tiró aquella carretilla de facturas ahí. Ya me dijeron, ya me informaron. El hombre estaba ahí el domingo, Líker, Líker. ¿Cómo se llama Líker? Líker, Líker, no importa. La gente no entiende. El que está ahí de coro, pues. De Falcón. Se fue al Vaticano a cantarle la zona al hombre. Le digo, mira lo que viene. Es alto, bigotudo, gordo. Y anda persiguiendo a Esquivel. Anda persiguiendo a Esquivel. Bueno, y se va... ¿Qué va a pasar ahí? Yo no sé. No, porque es que llama mucho la atención. Porque también hay una cosa importante dentro de esto de Esquivel. ¿Tú sabes qué fue negociar? No, es que Maduro está coincidiendo con el imperio. Porque quien está investigando a Esquivel y metió así como dice su lupa. Es la misma fiscala de Nueva York. Es la otra que estaba metiendo la lupa por el otro lado. Ahí está. O sea que no le puede... A ver qué va a hacer con la firma ahora. Porque esa firma es contra la misma. Ay, ay, ay. Ay, se le enredó el papagallón. Pero además... Ay, Dios mío. Pero además, el caso es complicado. Porque quienes desarrollan toda la investigación es la FBI. Él. Pues Federal Bureau of Investigation. Es la oficina, buró. Está bien. Es el buró. Buró de Investigaciones. Buró de Investigaciones. Federal Bureau de Investigación. Of. Of Investigaciones. Bueno, esa FBI del imperio que está haciendo las funciones que debe hacer una policía que se dedique seriamente a atacar la corrupción. Este, bueno, él la toma como válida. Ahora, nosotros nos preguntamos por qué él no toma como válida las investigaciones que adelanta esa misma FBI contra los siete personajes estos que están siendo señalados y que los nombró de ministros, superministros y todas esas cosas. ¿Quién sabe si eso está en los acuerdos de Chano? No, no lo sabe. Ah. Ah. Y si Chano trabaja. Bueno, pero son interrogantes que van surgiendo en medio de este tipo de cosas porque, bueno, uno se pregunta, ¿y no vale esta investigación y esta sí vale? No vale que... Y, bueno, la investigación que se hizo, que se está haciendo por allá, pues esto. Y no vale la actuación de los fiscales para esto, pero sí vale aquí. Y no vale que estos son corruptos y sí vale que este sea corrupto. Y no vale que a este sí se le congela la cuenta y a este no se le congela la cuenta. Son interrogantes, son preguntas que nosotros de mal pensados siempre estamos haciendo. No, no, nosotros no somos mal pensados. No somos. Ah, bueno, entonces corregimos. No somos mal pensados. Nosotros no las hacemos porque no las llega por ahí. No, no, no. Nosotros somos militantes de la honestidad y la pulcritud de los funcionarios venezolanos y a nosotros no nos convencerán jamás. Mira. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Mira esa sonrisa, madre. Esto. Bueno, es más, el uno se sonríe y el otro se sonríe. Bueno, del otro, pobrecito el español, pero nosotros no queremos hacer leña del gordo caído. Y además, él es primo de Melo. Él es primo de Carlos Melo. Además, aquí a la familia. No, a la familia no se le tira porque Carlos Melo trabaja aquí con nosotros. Le llama Esquivel. No cobra igual que nosotros, pero igual. Pero yo sí decía que Melo para no tener trabajo tenía muy buen nivel de vida. Yo sí decía que Melo para no tener trabajo tenía muy buen nivel de vida, pero el que no le va a dar la espalda seguramente va a ser el papa a señor Maduro. No, no, el papa no va a dar el papa. Yo creo que, bueno, después de haber recibido la información del Monseñor Líquer allá. Pero el Maduro va a negociar, y eso es un problema, yo estuve en Nicaragua cuando esa negociación ocurrió, va a negociar la visita de Panchito para acá. Ajá, y entonces va a ver. Bueno, y Panchito le va a decir. Depende, espérate, porque viene en época electoral. Taima, Taima. Viene en época de elecciones, preludio de elecciones. Ajá. Ajá. Y porque Panchito va para Cuba en noviembre, ¿no? En septiembre, noviembre, por ahí es que va. Pero papá, él va para ver si pasa. Ah, no, sí, porque él va a Cuba, Argentina, y bueno, en el medio. En ese periplo echan una pasadita por aquí. Que no estamos nosotros y sacan una malla, así como en bolígol, le sacan las dos manos así para taparla. Para taparla y a lo mejor lo pescan en el aire. Va a venir Panchito para acá, vamos a calarnos una confrontación pública para ver quién quiere más al Papa, como pasó en Nicaragua. Ah, pues eso trajo bastante colegio, eso le hizo bastante daño externo al sandinismo y un fortalecimiento interno que tú no tienes idea. O sea, todos los tipos que quisieron aprovechar el viaje de Juan Pablo II, salieron con las tablas en la cabeza sin que le tocaran ni una pestaña, quedaron aislados, manipuladores, tramposos, enemigos de la país. Le fue muy mal, eso es un reto político y una jugada osada de Maduro, porque sabe que está muy mal en las elecciones, y no le sale el acaso, a lo mejor le sale el papazo y no el acaso, pero eso es una jugada política que hay que empezar a advertir. Si a alguien hay que explicarle política, diplomacia y consecuencias a la iglesia, que tiene dos mil años en eso, pero si se tira en la parada y eso forma parte de las cosas esas internacionales complicadísimas que están armando con Cuba y los Estados Unidos, aprieta. Ahora, hay un tema importante que seguramente va a estar dentro de esa agenda, que es el tema de los precios políticos. El tema de los precios políticos, tengo entendido que va a ser considerado, por lo menos desde el ángulo de la iglesia, el tema de los derechos humanos, el tema de la libertad de expresión, están colocados allí. Ya el cardenal Urosa los visitó a los muchachos que estaban en Huelga y ya. Y asomó la posibilidad de convertirse en mediador. José, sí. Yo te voy a decir una cosa, yo sé que las herramientas de los presos son solidaridad en la calle, carta y huelga de hambre. Eso no hay más nada. Yo creo que la huelga de hambre, que lo que motivó el inicio de esta huelga de hambre con exceso, cumplió las expectativas. No para que lo libertaran, para liberaran, no para que se les diera el juicio justo, no para que se les diera el trato justo, pero la visibilización que adquirieron y la consecuencia política que tuvo, el traslado de Ceballos, el video y todo lo que pasó el fin de semana, yo de aquí de pana les digo que ya cumplieron y ya los objetivos se cumplieron, se lograron. Uno no gana el 100% y el 40%, lo que sea por ciento que están logrando, no es malo. Yo le digo, la salud se afecta mucho, las huelgas de hambre son muy malucos para los riñones y lo dejan en unos pachucos por un buen rato, de pana se lo digo, suspenden eso. Nosotros creemos lo mismo, yo también coincido con tu observación, de hecho hemos estado, yo estaba meditando, yo dije, bueno, el país reclama que estos líderes jóvenes además estén vivos, no que estén muertos, o no que estén enfermos, no que estén lesionados, y creo que los objetivos políticos, probablemente no el petitorio, como ellos lo llamaron, bueno, y enumeraron sus puntos, que no se han cumplido, obviamente, pero todo lo que es el objetivo político, en primer lugar conmover al país en torno a la terrible situación que están viviendo, de sobra lo cumplieron, que el impacto internacional de sobra se cumplió. Y hay otra cosa más importante, que es la unificación que se produjo, casualmente el día de hoy, en la elaboración de una agenda de movilización y de lucha por los presos políticos, por las libertades y por las condiciones electorales, que fue anunciada hoy desde la mesa de la unidad, donde estaba Chudo Torrealba en compañía de las señoras esposas de los presos, los detenidos y los dirigentes de todos los partidos políticos. La política se es fuerte en símbolo. Se produjo una importante unificación y falta un elemento, una guinda allí en esa... No, pero ahí un nuevo tiempo se la comió. ¿Cuál es la guinda? Un aplauso por un nuevo tiempo. Nuevo tiempo, como partido, se pronunció por la tarjeta única. Exactamente. Así es que se va a ganar. No, y esto deberían asumirlo, deberían considerarlo quienes en este momento guardan diferencias razonables y legítimas con respecto al instrumento de la tarjeta única. Sabemos que se corren riesgos, que hay dificultades, que hay anuncios que se están presentando de diferente orden, pero lo que sí es cierto es que el sentimiento general de la población democrática de este país es hacia la tarjeta única. Y eso es, digamos, un deseo. Yo tengo una visión un poco más pragmática que ese discurso. Yo creo que la tarjeta única ahorita trae más ventaja que desventaja. Por supuesto, por supuesto. Favorece mucho la unidad y esa cochina tentación que vivimos este fin de semana, porque también la vivimos, de andar adelantando el debate presidencial para ver quién es más vivo y quién tiene más y quién quiere más y quién arrastra más y quién es más traidor y el mejor traidor, no puso en la puerta de la edición si no bajamos los tonos. Hay que matizar los tonos y por eso aplaudo la decisión de un nuevo tiempo, porque dio un paso muy tangible hacia la unidad, junto con las movilizaciones, junto con la... Porque es que lo que me mortifica de todo esto es que la propuesta política se coincide de la A a la Z. Entonces, bueno, falta quien la dirija. Ok, ese es un punto álido de discusión de la política. Pero está bien, había que... Pero en su momento. Había que amarrarlo barriga con barriga hasta que sonría uno y el otro. En su momento. Eso será así. Que han parado para la otra, ahorita no toca esa discusión. Arroba R Ricardo Río 1. Arroba Faria José Luis. Hasta mañana. Arroba Río 1. 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 Arroba Río 1.